5 de la tarde Es el detrás Sin albur Pero Es muy orgánico Es muy honesto No es actuación Realmente Yo creo que ha habido Que bueno que te veo y te noto sincero Y emocionado De que te gustan los vlogs Yo creo que esa conexión Es por lo mismo Como es real No es algo de que ahora muchachos Vamos a hacer como que vamos al restaurante Y ustedes pidan Realmente son las cosas que se están dando Y se están dando Porque en ese momento Es lo que estamos haciendo Y lo queremos hacer Perdóneme Y eso se refleja ya Perdóneme que lo interrumpa Porque yo soy fan del grupo Y aparte soy periodista Y he trabajado con ellos Hasta en unas fotos ¿Se acuerdan? Y por ejemplo Ver cosas tan humanas Por ejemplo de él Que antes no sentía yo Que hablaba tanto Y a usted en el vlog Siempre muy calladito Porque en el show Habla tanto Y en el vlog Usted no se manifiesta Y toda la raza Quiere saber más historietas De usted No si la verdad A veces es este Al revés la onda No aquí como René No pero si la verdad La gente lo ha aceptado Bastante bien Que es lo más bonito Conoce mucho Intocable Son experiencias bien bonitas Y realmente Es Intocable Es real Es real Es el ser humano real De Intocable Atrás de cámaras Como se ve cada día Como somos realmente Es algo muy bonito Que a la gente le ha gustado Y la sinceridad Realmente del grupo Muy padre Pues felicidades muchachos Y pues tengo que preguntarles Bueno tengo muchos comentarios Pero hay muchos periodistas Me da mucha pena No hablar Tantas cosas Que quiero hablar Con muchos de ustedes Pero tenemos que preguntarles De la canción De Juárez Así es Así es Es un tema Para crear conciencia No más que nada Se llama Día 730 Es un tema especial Para nosotros Yo creo que Que se Apunta A un Intocable Más maduro Y es un Intocable Que vienen más cosas Al futuro Tenemos más cosas Que decir Independientemente De las canciones De que Te quiero Me dejaste Me duele Quiero que vuelvas Hay que también Aportar A la sociedad Yo creo que Eso es Es interesante Y es algo Algo bonito Y siempre Ahora vamos a tener Siempre El oído Abierto Para Para esos mensajes Si acaso hay algo Importante Algo que creemos Nosotros que vale la pena Lanzar O Queremos contar Simplemente Espérenlo Vienen Vienen cosas Nuevas A lo mejor En el futuro De Intocable Félix Pues a usted A usted le gusta Mucho hablar Un poquito Los lentes No se los trajo Claro Entonces Nos ve O no nos ve Ándale Los lentes Nos gusta más Así sale Tanto Lo hemos visto Tanto en la tele En el blog Si Como se siente Con los lentes Pues bien Muy bien Me encanta Puedo mirar Un poquito mejor Con los lentes Perfecto Muy lindo Y usted señor Venga para acá Porque no quiero Que se me salga Danielito Danielito Como está Muy bien La gorrita La gorrita La gorra La gorra Él es bien generoso Me regaló esta cachucha Y yo Nunca Acepta No Pues si Nunca me la quito Y que le regalaste En Digamos En estado O sea Pues cuánto vale eso En correspondencia Creo que no Creo que tienes que ir A Louis Vuitton O alguna cosa Comprar una gorra Oh wow Ok Thanks Felix Con madre Venga señor Hoy descubrí una cosa Que tiene los ojitos azules Son verdes Pero bueno Double G Ah Verdes Que cosas malas Le ha traído El colorcito De sus ojos Que cosas malas No no al contrario Todo se ve verde El verde es vida Tu eres verde Mujeres Que tiene Pasión Que este Se le acercan más Las chavalas La verdad si Ha habido muchos Este Aventura Cumplidos Más que nada Cumplidos Cosas que ellas Le dicen a usted Y usted no les dice nada De regreso Exacto No 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 Se les agradece Obviamente Venga señor del chonguito Que también ya es la ultima Ya estoy terminando Porque se me queda Si Porque se me queda Viendo con unos ojos El señor Miguelito Nuestro gran Señor A ver Cada cuando Se lo corta No ya 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 gracias a Dios Ya lo voy a cortar Nomás llegando a casa Se lo va a quitar del todo Fue una promesa A mi señora Y ya Ya se cumplió Ya se corta No no se lo corte Porque Porque De verdad Que ha lucido Tanto ese chonguito Durante el vlog No pero ya Ya The time is now The time is now people The time is now ¿Y cuándo va a ser? Lunes llegando a casa Hoy Esta es una declaración Que está dando Nomás a mi televisor Si Siguiente vlog Este va a salir Sin pelo A rapas Chonguito Sin chonguito Que bueno que conectamos De esa manera Y de eso se trata Que los fans se mantengan Más que nada Que viajen con nosotros Que vean realmente Aquí no está Maquillado Pues el vlog Es realmente Lo que se vive Cómo se vive Cómo viajamos Lo que comemos Lo que hacemos Cuando trabajamos En el escenario Lo que pasa Después de que terminamos Y el agradecimiento Agradecidos con Dios Agradecidos con el público Por apoyarnos Y sí Fotógrafos Editores Fotógrafos Promotores De radio La gente De la disquera Gracias Porque nos dan La oportunidad Una vez más De hablar con los muchachos Gracias Y se desaparece